La Casa de los Famosos es un formato televisivo que ha salido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. Recientemente, este reality ha llegado a Colombia a la mano de bits y RCN ofreciendo a los televidentes la oportunidad de adentrarse en la vida de sus famosos colombianos favoritos. A lo largo del programa, los espectadores pueden presenciar una amplia gama de emociones entre los participantes y uno de los temas que ha generado gran atención es la relación entre Natalie Umaña y Melfi. Esto ha llevado a que Alejandro Estrada, esposo de Natalie entre a la competencia para brindar su perspectiva sobre la situación. La entrada de Alejandro Estrada fue muy tensionante y en definitiva dejó ver su decepción hacia la actitud de Natalie Umaña y varias de las afirmaciones que ha dado dentro de la casa, pues la actriz dejó saber en alguna oportunidad que su relación no iba del todo bien. Alejandro tomó la decisión de terminar su relación con Natalie y le entregó el anillo en vivo, además de hablar con Melfi y pedirle disculpas a sus padres por la actitud que ha tenido Melfi dentro del programa. Después de la salida de Alejandro, Natalie afirmó que se sentía tranquila por tomar la elección de alejarse y que su matrimonio desde hace un tiempo no iba bien, pues sentía que más que esposo se estaba compartiendo con su mejor amigo y eso mató la pasión de la relación. ¿Qué opinan ustedes del momento y de todo lo que dijo Alejandro? Déjenmelo saber en los comentarios.